Pues os voy a solicitar más, que penséis un poquito y vayamos ahí seguir más detrás. ¿Sabéis qué pasó hace seis años? Estas niñas eran como vosotros. Igualitas. Tenían cinco añitos. Y venían con nosotros al cole. Venían a infantil con nosotros. Y ahora estoy en sexto, a punto de marcharse a otro edificio. El último año que van a estar en este cole. Bueno, ahora les queda un mes y pico de cole. Por eso nos quieren sorprender, ¿a que sí? Nos quieren sorprender. Les encanta la música, como muchos de vosotros. Y van a empezar por tocarnos unas piezas de la época de los castillos. Y en este caso, más que media barra, son relancistas. Quiero que se metan los de abajo. A ver que se caen un poquito. Cuando los niños le van por entre. Empezamos, porque este teclado que han traído que es el del cole, es muy bajito. No tiene acabos de desplazar. Alguien sube por ahí, cuando pase, empezamos. Bueno, la gente que van a interpretar se titula Greenpeace. Y van a hacerla a vivo. Entre compartiendo los dos instrumentos. ¿Por qué no conocéis este instrumento? Todos los niños. El violín. Si recordáis, esta mañana hemos hablado en clase, de que el violín todavía no existía en la época medieval. Es un instrumento más nuevo. Sí. El teclado no existía ya en la época regalancista. Los fundos violines. Por eso ya se puede tocar con violines también. El teclado no existía. Pero las piezas regalancistas se pueden tocar con teclados también. ¿Por qué no? Y luego van a interpretar a luego la pieza, el silencio. Y cuando guardemos silencio, comenzamos. ¡Gracias! 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 Un super aplauso. Aplausos. Se han quedado impresionados. ¡Qué falta! Se han quedado impresionados. A ver. Bueno, ¿y ahora qué tenemos? ¿Quién tenemos? luego ellas volverán a hacer una cosa que se van a hacer todavía mejor ¡alguien te ha salido a alguien! ¡lo sabía! ¡lo sabía! ¡lo sabía! bueno se han retirado se han retirado Carla y Ainara y ahora viene Alba que nos ha interpretado una pieza que nos va a decir ella ¿cómo se llama? venga, cuando quieras ¿tienes? vamos a poner el fondo vamos a poner el fondo estamos vamos a hacer vamos a poner el fondo y en así vamos a tot Un aplauso. ¡Bravo! 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 Nos queda Paula, la gente que ve a continuación. Ella nos dice cómo se llama la pieza. Canción de los trovadores. Canción de los trovadores. Canción de los trovadores. Canción de los trovadores. Claro, con el resto pasa esta. Más, más, más. Ahora vamos a tocar piezas de ahora mismo, para que veáis la diferencia. A ver si nos damos una diferencia. En la cosa social, en el ritmo, haces esto. La tuya también es antigua. Pues estupendón, ahora estamos en ello. Venga, cuando quieras. La tuya también es antigua. Muy bien. Esta es Carla, la de antes de la mañana. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien, muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi papá la canta. ¿Mi papá la canta? Canto todo. Hola, Alba. Silencio, chicos. Silencio. Silencio, chicos. Silencio, chicos. Devرض me por favor... Mar del Mar y al de antes de Más de산�ỗ. Pocahá. Yo te digo con alguien por Dios. Castillo, cabrera. ¡Gracias! 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 ¡Yes! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Guacias! Ay, mamá ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!